De verdad me pone muy nerviosa que la cámara me dé oscuridad. No mires, no mires a eso. Buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como no, diciembre, probando los productos del calendario, de domingo a sábado o de lunes a sábado. Ahora no me acuerdo. Pero el caso que tengo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete productos. De todas formas, los productos que no son del calendario os dejaré en la cajita de información para que sepáis con todo lo que me he maquillado. Si no sabes de qué va el calendario os viento, pues te dejo en las tarjetas el vídeo donde lo explico o alguno de los vídeos de la lista de reproducción. Y sin más, como tengo prisa porque he quedado con una amiga después, vamos a maquillarnos. ¡Oh, tío! El espejito este es un poco... Siempre con la caja de herramientas. ¿No te puede creer cuando me pregunten qué es lo básico para maquillarse? Yo le diré, ¿un destornillado? Porque si no, el espejo se te baja con sus muelas todas. ¿Encontraré alguna vez un espejo que funcione en condiciones? Vamos a empezar con las prebases. En esta semana me han tocado dos. Bueno, no son prebases, pero son productos que utilizas antes de color. Por un lado, el Lip Injection Extreme de Too Faced. ¿Por qué me pilla el extreme? Porque estaba en mini talla y porque al tener el gloss de Crash por Gotty, que ya pica, pues dijo, bueno, pues este no será para tanto. Ahora lo veremos. Y por otra parte, la prebase de ojos de Urban Decay en el tono Anti-Age. ¿Cómo se llamaba esto? El Primer Potion. Las tomas de cerca de los productos. De verdad, María, céntrate. Miedo, tengo miedo. Uy, huele bien. Me huele como a un medicamento. Por ahora huele bastante bien y por ahora a mí no me pica. El de Esther ya habría empezado a picar. A mí estos productos me suelen picar. No sé por qué no me pica. Por otra parte, Primer Potion. Ya vamos a entrar en la última semana. Acabo de darme cuenta. Oh... Ahora se está empezando a picar. Uh, uh, pico mucho ahí. Vale, tranquilízate, María, que no pasa nada. Uh, el picor es distinto. El de Esther empieza a picar y pica mucho. Pero este es como en los puntos donde pica, pica muy intenso. Quiero rascarme. Es un pico de rascarse. El de Esther no. El siguiente producto, mientras esto sigue picando. Y además se me ha puesto los labios súper rojos. Cómo no, no he hecho foto delante. O sea, ni toma delante por si engorda o no. Siempre se me olvida. Pero el color, desde luego, sí que ha cambiado bastante. Y ya a mí visualmente me parece que sí que se ha agrandado. Pero yo creo que es más por el color que por el volumen. El siguiente producto es una mini paleta de Natasha Denona. Natasha Denona es una de mis marcas favoritas en cuanto a sombras de ojos. Es lo único que tengo suyo. Tengo una paleta de tamaño normal y una paleta mini. Esta siempre está encima de mi tocador. Es la que utilizo más a diario. Así que ahora le va a acompañar otra. Obviamente en tono rosado. Es muy bonita. La mini Zendo. Tiene sombras muy bonitas. Que no me pegan una mierda hoy. Porque yo tenía la intención de utilizar un producto que enseñé en el canal. Viernes, al fin de cuentas, de Crash. Como delineado. Porque me apetece mucho probarlo así. Pero claro, demasiados colores ya, ¿no? Diría yo. Aunque os puedo probar este a ver cómo queda. Creo que voy a utilizar estos dos para crear una cuenca. Y después voy a utilizar este en el párpado móvil. Y me voy a ayudar de la oscura para dar un poco más de dimensión con el tono más oscurito. Con el tono más clarito que es bastante, bastante clarito. Es verdad que yo tengo una piel bastante pálida. Así que, pues a mí sí se me nota algo. Yo aquí en persona sí que veo diferencias. Es que estas sombras de verdad pigmentan súper bien. Se trabajan muy bien. Estoy súper contenta. Se me ha olvidado echarme prebase en el párpado inferior. ¿Querría todas las paletas de Natasha Denona? Sí. Hasta la Blam, que yo no soy de tono frío. Y ahora voy a coger el tono más oscuro que de verdad es precioso. Vamos, es que si no fuese, porque la quiero probar, el maquillaje que me haría hoy es un ahumado en todo el párpado y ya está. De hecho, creo que no voy a poner ni sombra oscura. Fíjate lo que te digo. Es que este tono es muy bonito. Es que es súper bonito, ¿eh? Uf, me veo utilizándolo un montón. Y ahora simplemente con la I am a Taltetillo. Es que es súper plata. Voy a ver los otros turnos. Precioso de toda la vida. Y el oscuro para ahumado. No me apetece utilizar ninguno de los tres. Y si cojo este, que es de la otra sombra. Segunda vez que se me cae la paleta. Y ya me he cargado otra sombra. Esta paleta tiene una maldición. Se me han roto ya todas las sombras de brillo. La pobre está destrozaica. Este color es maravilloso. Esa es una señal para que no utilice esa. Así que volvemos a la que tengo que utilizar hoy. Que espero que no se me caiga, se me destroce. Son tan sedosas y tan brillantes. Preciosa. Y no tiene glitter glue debajo, ni humedecido pincel obviamente, ni el dedo, ni la sombra, ni nada. Tal cual. Yo es que lo flipo. Si no te quieres gastar mucho dinero, pues lo que te aconsejo es que te pillen las minis. No me acordaba que yo tenía que utilizar esto. Maquillaje on fire hoy. Voy a hacerme un pequeñito delineado en negro y ahora vuelvo. Después del mega delineado, que eso de hacerme delineados pequeños ya quedó en el olvido. Voy a utilizar el glitter que no sé muy bien dónde aplicar. Y ya está. Pasa un poco desapercibido, pero es que tengamos en cuenta que es un sábado a las 11 de la mañana y yo tengo que salir ahora. Entonces pues no me apetece tampoco ponerme una bestialidad. Esto queda chulísimo. Como doble delineado por arriba, como doble delineado por abajo. A mí me encanta ponerlo de un montón de formas. No he dicho nada de este producto. Es un kit de Urban Decay en el que viene este heavy metal en el tono dorado, que es el Midnight Cowboy. Yo ya tenía otro que me había regalado mi amiga Andrea. Y también la máscara de pestañas Perversion, porque es la tercera máscara que toca en el calendario. Nunca son demasiadas máscaras. Sí, sí lo son. Así que voy a rizar las pestañas. Y vamos con ello, valiente. El cepillo es de pelito, cosa que a mí me gusta, porque no me molesta para nada al aplicar la máscara de pestañas. Puedo hacer zigzag, que es el mecanismo que a mí más me gusta para aplicar la máscara de pestañas. El tamaño en medio. Pues no me gusta, ¿eh? Como este sea el efecto final, porque sí, se nota larguita, pero es que yo no es que tenga malas pestañas, la verdad. Y a mí lo que me gusta es que me aporte volumen. Las veo muy insignificantes. De las tres que he probado, esta es la que menos me gusta. Ahora bien, si te gusta este efecto de máscara de pestañas, pues esta te podrá gustar. La abrí el día que me llegó, esta semana, para ver si así se iba secando un poquito más. Pero es que es ridículo, es que me las estaba juntando. Se me ven súper pocas pestañas. No me mola, ¿eh? No me mola nada y no puedo alcanzar mi pincel. Dios, no usa. Que se me ha pegó tonado y se ha quedado vacío algunos espacios. A ver, con esta capa mejor. Quizás es que no he hecho bien el movimiento de zigzag y no la he trabajado como debería. Al final, bueno, hay que hacerse con ellas, así que seguiré utilizándolas. Y veré si me hago a ellas. Pero tío, ahí se me queda un agujero que no me mola. Permíteme dudar. Sobre el gloss, dejó de picar hace bastante tiempo. Vamos, no me di cuenta cuando dejó de picar, pero se queda un gloss bonito y la sensación es bastante buena. No es muy pegajoso, pero sí que se nota en el labio. Al final, con máscara de pestañas no me desagrada tanto el tema del brillo y brillo, pero no es la forma que más me ha gustado. Siguiente producto. Ya llevo la prebase en el rostro, base de maquillaje. Obviamente vuelve a tocar una base de maquillaje en el calendario. Y en este caso es la Reboot de Make Up For Ever, que también la enseñé hace tiempo en el canal porque probé una muestra y me enamoré. Es exactamente el mismo caso que Clinique. Me enamoré de ambas, en este caso sí que he cogido el tono que era para mí, que fue el que probé en la muestra. Y le tenía tantas ganas, me gusta tanto. De hecho, esta también la probó mi amiga Miriam y ella no se esperó y se la pilló. Y cada vez que yo se la veía en el rostro, me decía que la estaba utilizando, era como ¡la quiero! Porque es muy bonita. Y para aplicarla tenemos un producto nuevo, que es la única herramienta de maquillaje que tiene el calendario. Y se trata de la brocha de rostro de It Cosmetics, pero de edición limitada que sacan todos los años con forma de corazón. Por fin me pude hacer con ella, llevo años intentándome hacer con ella, pero o no llegaba a España o se había terminado el periodo, se había agotado, lo que fuese. El caso es que yo nunca la encontraba. Es bastante suave, la forma de corazón no es que fastidie demasiado y es una brocha para aplicar a base, tampoco tiene mucho. Es la favorita de Catherine Lies, la compra todos los años, la edición especial que sale o se la mandan, no lo sé. Y llevo tantos años viéndola, viendo cómo la he utilizado y me parecía tan mona, tan bonita, que le tenía muchísimas ganas y por fin tengo una. Ya no me voy a volver a comprar la que saque en este año porque yo ya estoy feliz, además esta es preciosa. Está integrando bien la base con la piel, no deja marcas, rayones... La base es que se difumina muy bien, yo esta base sí que la había trabajado. Tiene muy poca cobertura, que me encanta, es como si no llevase nada. Aporta una luminosidad, como estáis viendo, un aspecto de buena cara, unifica un poco el rostro, devuelve un poco la vida y me gusta mucho. Y la brocha también. ¿Mi favorita? Pues no sé qué sé decir, últimamente tengo bastantes brochas que me gustan mucho, esta ya sería como la tercera del podio que más me gusta para aplicar a base. Entre una y otra, no sé, las iré utilizando y cuando se ensucien pues utilizaré las otras y ya está. Y te alegra el día viendo esos brillos moverse. Ahora bien te digo, 40 pavos la brocha, porque la pillé con descuentito, que si no voy a aplicarme corrector, polvos, cejas, iluminador, bronceador y vuelvo. Y ya vuelvo, super hiper mega ultra procesada. Y falta el colorete, que me he lanzado a probar un producto de How Class. En este caso es el colorete Lighting Blush en el tono Ambient. Y es precioso, es lo que me tocó ayer, tenía muchísimas ganas de probarlo, de verdad, es super mini mini winnie. ¿Con qué lo podría comparar? Con alguno de los productos que he utilizado hoy. Este es el iluminador Soft and Gentle de MAC. Bronceador Butter Bronzer de Fizz Insan Formula. Los polvos que me tocaron la semana pasada o la anterior en el calendario de Charlotte Tilbury. Que ya de por sí, esta polvera a mí me ha sorprendido de lo chiquitita que era, por enano. Diminuto y cuesta caro, pero queda tan bonito. No me acuerdo muy bien cómo lo probé, yo creo que lo tiene Miriam y fue ella la que me lo dejó. Tiene una pigmentación que ya ves, con una vez que he rozado, es alta, pero se va construyendo a la vez. Se trabaja super bien, es muy luminoso, pero no con partículas. Como el iluminador, por ejemplo, que tiene unas partículas que flipas. No. El colorete es como un poco irisado, favorece muchísimo. En el packaging, en el envase, parece un poco más morado, que va a ser más frío. Pero al menos en mi piel, cuando lo aplicas, tiene un tono como muy natural, más cálido. No es de los que tienes que darle muchas veces, con los que a mí me gusta trabajar, ¿vale? Pero este no es así, pigmenta la primera, pero es una pigmentación, no sé, muy rara. No te pasa, no es en plan, uh, ahora lo tengo que difuminar. No, el producto está en la brocha, se va depositando y te permite dejarlo super bien, muy rápido. Es una fórmula muy sorprendente. No sé si me haré con más tonos o con alguna de las paletas, pero desde luego, este producto, creo que lo voy a utilizar un montón, me gusta muchísimo. Y además, siendo tan pequeñito, es lo bueno que te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y de hecho, yo lo voy a colocar también en el cajón de utilizar. Y el de Kiko, pobre mío, que lo que ya termina, se va a ir abajo porque es muy bonito. Este es el look que he resultado, la verdad es que al final ni tan mal. A mí es que estos tonos rosados me encantan. La sombra plata no se ve tan exageradamente plata. Y me gusta mucho. Me veo utilizando esas sombras más de lo que hubiese pensado al inicio, ¿eh? Creo que la voy a utilizar mucho para maquillajes de día a día. Y después, el resto de los productos, la base es que me encanta. Creo que lo que menos me ha gustado es el kit de Urban Decay, porque yo ya tengo delineadores de glitter de este estilo mucho más barato. Y la máscara de pestañas no me ha dicho tanto. El gloss me ha gustado mucho porque pica, pero no es durante mucho tiempo, no se hace nada de incómodo. La prebase por ahora es genial, porque las sombras encima también se han trabajado muy bien. ¿De quién es el mérito? No lo sé. Lo seguiremos probando. Yo en Natasha confío ciegamente, pero la prebase de Urban Decay tiene muchísima fama, así que por algo será. La brocha me ha gustado también mucho. Es muy bonita. Si quieres un capricho, yo te animo a que cuando salga la de 2022 te hagas con ella. El resto de los productos que no he mencionado, porque no son nuevos, algunos son del calendario y otros ya los tengo yo en mi colección. La verdad es que también me han gustado mucho. Hoy estoy muy contenta con el resultado. ¿Tú qué dices? ¿Cuál ha sido tu producto favorito? Por cierto, los pendientes que no les he dicho si te gustan son de Neoplanet y tienen página web, así que te animo a buscarlos. Estoy muy enamorada y han hecho uno de unos copos de nieve, ¡ay por Dios! Que me voy a casa de mi amiga que me está esperando y son las 12 menos cuarto y voy a llegar perfecta a su casa. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!